Hola a todos, bienvenidos a nuestro taller de jardines caseros de junio. Yo soy Ana Regalado, la coordinadora del Invernadero en Baray Verde, y hoy vamos a hablar del uso responsable de agua. Para empezar, nuestra agenda de hoy va a ser, primero vamos a hablar de lo que aprendimos en mayo, vamos a hacer un breve repaso, una breve revisión de los temas de mayo. Y luego vamos a hablar, este mes vamos a hablar, en este taller, perdón, vamos a hablar de todo de agua, acerca de la nutrición, el tema de salud va a ser el agua y la hidratación, el tema del jardín va a ser cómo regar su jardín, y el tema del cambio climático va a ser sobre la conversación, no la conversación, la conservación del agua. Y luego vamos a hacer nuestros anuncios. Para empezar, el mes pasado, en el taller pasado, hablamos de unos cuantos temas por el mes de mayo. Para empezar, el tema de nutrición fue acerca de las proteínas, ¿verdad? Hablamos de las proteínas que vienen de plantas y de las proteínas en general. Para repasar, para revisar, las proteínas, les quiero compartir que las proteínas son esenciales para nuestra dieta como humanos, ¿verdad? Los necesitamos, nuestro cuerpo los necesita. Y la proteína está compuesta de unidades más pequeñas, llamadas aminoácidos. Hay 20 tipos de aminoácidos, 8 de los cuales se consideran aminoácidos esenciales para nuestros cuerpos. Y esto significa que debemos ingerirlos a través de los alimentos porque nuestro cuerpo no puede producirlos. Así que estos 8 aminoácidos son esenciales para nuestro cuerpo, para nuestro cuerpo, para nuestra salud. Y hay que ingerirlos sobre nuestra alimentación o en nuestra alimentación porque nuestro cuerpo no los puede producir. También hablamos de los tipos diferentes de proteínas, ¿verdad? Había tres tipos de proteínas. Había la proteína completa que se ve aquí, la proteína que está significada por un círculo así completo. Y la proteína incompleta. Y una proteína completa solamente quiere decir que esa proteína tiene, o esa fuente de proteína tiene todos los aminoácidos esenciales, los 8, los tiene todos, está completa, ¿verdad? Y por lo general, la mayoría de los tiempos, la proteína completa viene de fuentes de proteína de animales, ¿verdad? La carne, los lácteos, los huevos, todas esas fuentes de proteína son diferentes tipos de proteína completa. La proteína incompleta quiere decir que esa proteína no tiene todos los aminoácidos esenciales. A lo mejor tiene 6, tiene 7 de los 8, pero no los tiene todos. Por la mayoría, por lo general, las proteínas incompletas son las proteínas que vienen de plantas, ¿verdad? Porque hay ciertos tipos, ciertas fuentes de proteína que tienen algunos aminoácidos y otros que tienen otros, que son incompletas. Y el tercer tipo de proteína fue la proteína complementaria, ¿verdad? Y esto es, esta proteína se forma cuando combinamos dos proteínas vegetales, como los frijoles y el arroz, para hacer una proteína completa, ¿verdad? Porque los frijoles, los legumbres tienen unos tipos de aminoácidos y el arroz o los cereales tienen otros tipos y solos son incompletos. Pero cuando los combinas, se convierten en una proteína completa, ¿verdad? También aquí abajo podemos ver que los cereales y los legumbres forman una proteína completa. Los legumbres y los frutos secos, las nueces, las almendras, diferentes cosas así, forman también una proteína completa o complementaria. Y los cereales y los cereales y los frutos secos también forman una proteína complementaria, pero también están un poco deficitarios en lisina, que es un aminoácido. Así que con comer legumbres o con comer lácteos puedes terminar y hacer una proteína completa. Aquí abajo podemos ver que los lácteos o los huevos y los cereales, los legumbres y los frutos secos forman una proteína complementaria, ¿verdad? Y aunque las proteínas completas solamente se encuentran en fuentes de proteínas que vienen de productos animales, también hay que pensar en la calidad de la proteína, ¿verdad? Porque aunque las proteínas de vegetales son incompletas, todavía son más saludables para usted porque tienen más fibra, más carbohidratos complejos. Hay más cosas en esa fuente de proteína, en ese paquete de proteína de alimento que es muy saludable para usted. Entonces, el mes pasado les dijimos que es muy importante tener una alimentación muy diversa, que comas un poco de esto, un poco de eso, un poco de eso, pero también que se enfoquen en comer proteínas complementarias que vienen de vegetales. De intentar hacer eso, ¿verdad? De no solamente agarrar nuestra proteína del pollo, de la carne de res, pero de los legumbres, del arroz, de los frijoles, de diferentes cosas, ¿verdad? Y ese fue el tema de nutrición que hablamos en mayo. Si quieres más información sobre este tema, puedes ver el video de mayo que está aquí en nuestra página de YouTube. O también puedes hacer investigaciones en el internet y buscar diferentes fuentes de información que te pueden decir más sobre este tema. Y luego, el tema de jardín, de la cual hablamos en mayo, fue sobre las plagas y las enfermedades del jardín. Hablamos de los diferentes tipos de plagas y pestes, que fueron, unos ejemplos fueron los pulgones, los altahojas, los ácaros, los áfidos. Y con estas plagas, con estos pestes, es muy importante recordar que tenemos el tema, la lección de ese tema de mayo, del jardín, fue que tenemos que cuidar nuestro jardín, ¿verdad? Tenemos que revisar y monitorear nuestro jardín y nuestras plantas y necesitamos que, y si vemos una plaga o un peste, necesitamos que tomar los pasos necesarios para quitarlas, ¿verdad? Para sacarlas, para que nuestras plantas sean saludables. Y para hacer eso hay que, es importante usar los remedios adecuados, ¿verdad? Porque para un tipo de peste o de plaga, a lo mejor sirve usar el aceite de margosa, pero para otro tipo no va a funcionar. También hablamos de las diferentes enfermedades, que unos ejemplos fueron el mojo, los hongos, el tizón y los problemas de agua o de riego. Y también los remedios adecuados para terminar con esas cosas de nuestros jardines. Hablamos de los insectos beneficiosos, como las mariquitas, las mantis religiosas, las arañas, las avispas, las abejas y muchos más. Y hablamos de las soluciones, de esos problemas, los remedios que podemos usar para quitar las plagas y los pestes y las enfermedades de nuestro jardín. Algunos ejemplos fueron usar el aceite de margosa, diluida en agua, eso es muy importante. O también rociar las plantas con agua dependiendo otra vez en el tipo de plaga o de peste que tienes en tu jardín. Y también hablamos en mayo de la importancia de regar regularmente su jardín y hoy vamos a hablar, les vamos a dar más información sobre ese tema. También, más que nada, es muy importante usar solo remedios naturales y orgánicos en su jardín, porque ese es el tipo de jardinería que nosotros enseñamos aquí en Bahía Verde. Y por esa razón es muy importante seguir, porque es más saludable no solamente para nosotros, nuestras familias, pero también para el planeta y nuestro medio ambiente. Y para terminar, el paso de acción contra el cambio climático de la cual hablamos fue sobre la dieta flexitariana. Y la dieta flexitariana se basa en los principales de comer verduras y productos vegetales, diferentes cosas, pero también se pueden comer productos de animales, pero la mayoría del tiempo intentar de comer verduras, ¿verdad? Comer verduras y productos que no vengan de animales la mayoría de parte del tiempo y luego ocasionalmente puedes incorporar algunas carnes o productos animales o lácteos o huevos, ¿verdad? El tema más importante sobre la dieta flexitariana es intentar de alejarnos un poco de solamente comer carnes o productos animales en nuestras comidas, ¿verdad? De intentar hacer algo más saludable para nuestros cuerpos y para el planeta. Y esos fueron los temas de mayo, hablamos de esos temas porque hablamos del tema de la dieta flexitariana porque sabemos que es mucho más... No, que comer menos carne y menos productos de animales no tiene tantos impactos ecológicamente, ¿verdad? Y por eso hablamos de eso en mayo. Esos fueron todos los temas. Si quieres más información sobre la proteína, sobre las plagas, los remedios, sobre la dieta flexitariana, pueden ver el video de mayo que tenemos aquí en nuestra página de YouTube o nos pueden mandar una pregunta como siempre. Y para continuar, vamos a hablar del primer tema de junio de nutrición y la tema de salud que se trata del agua, ¿verdad? Y la hidratación. Todos sabemos que nuestros cuerpos necesitan agua para funcionar, ¿verdad? De hecho, el 60% de peso de nuestro cuerpo es agua. Y todos nuestros órganos y sistemas del cuerpo requieren agua para funcionar. Y algunas formas, sabemos eso, ¿verdad? Pero no sabemos, a veces no pensamos en las formas que nuestro cuerpo usa esa agua, ¿verdad? Algunas formas, unos ejemplos de la cual nuestros cuerpos usan el agua pueden incluir para eliminar los desechos de nuestro cuerpo a través del sudor y la micción. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque no queremos tener todos esos desechos, las cosas tóxicas de nuestro cuerpo. Y el agua ayuda a sacar eso de nuestro cuerpo. También la agua está usada, nuestro cuerpo usa el agua para mantener la temperatura de nuestro cuerpo regulada, ¿verdad? Si sudamos es porque hace mucho calor y queremos bajar la temperatura de nuestro cuerpo. También lo usa para lubricar y amortiguar nuestras articulaciones. Y también lo usa para proteger nuestros tejidos sensibles como nuestros ojos y todo eso, ¿verdad? A veces uno se puede preguntar, ¿verdad? Sí es importante el agua, pero ¿cuánta agua necesita tomar? ¿verdad? ¿Cuánta agua necesitamos? Y eso depende de varios factores, ¿verdad? Depende de cuánto ejercicio hacemos. Si haces más ejercicio vas a necesitar o su cuerpo va a requerer más agua que una persona que no hace tanto ejercicio. Depende de nuestro sexo, si somos hombres o si somos mujeres. Depende de nuestro medio ambiente, ¿verdad? Depende de la temperatura y la humedad, porque si vivimos en un desierto vamos a necesitar más agua que alguien que vive cerca del mar o en un clima cálido, ¿verdad? Oh, no es cálido, en un clima que no sea tan caliente. También depende de nuestra salud general y de nuestros cuerpos, ¿verdad? Si eres una mujer que está embarazada o que está en la lactancia, entonces vas a requerer más agua que alguien que no esté embarazada, ¿verdad? Pero, por lo regular, en promedio, los hombres deben tomar 15 y media tazas de agua o 3.7 litros y las mujeres deben tomar 11 tazas y medias, ¿verdad? O 2.7 litros. Y porque, dado que nuestros cuerpos obtienen agua a través de nuestros alimentos y nuestras bebidas, podemos contar con ingerir aproximadamente el 20% de nuestra cantidad diarra recomendada de agua a través de los alimentos que comemos, ¿verdad? Entonces, de toda la cantidad de agua que nuestros cuerpos requieren, el 20%, por lo general, podemos contar en agarrar eso con ingerir nuestra alimentación, ¿verdad? En nuestras comidas. Y luego, el 80% se debe de agarrar con tomar agua, con tomar diferentes bebidas. Es muy importante tomar agua más que soda, más que jugos, porque esas cosas también. Tiene el taquete completo, tiene azúcar, tiene otras cosas que no son tan saludables para nuestro cuerpo, pero el agua, sí, natural, es muy saludable para nosotros. Y unos pasos que puedes, o unas cosas en las que puedes pensar para saber si estás recibiendo suficiente agua, son si no tienes sed, ¿verdad? Si no tienes sed, tu cuerpo te está diciendo que tengo suficiente agua, pero también es importante notar que a veces podemos confundir nuestra sed con tener hambre, ¿verdad? Nuestro cuerpo dice tengo sed, pero nosotros entendemos eso como tener hambre. Se sienten casi iguales, ¿verdad? Esto es especialmente cierto para los niños. Entonces, lo que pueden hacer ustedes para sus niños es, antes de comer un refrigerio, es una buena idea de beber un vaso de agua y esperar 15 minutos para ver si su cuerpo todavía tiene hambre. Otra cosa que nos dice que hemos recibido suficiente agua es que nuestros orines son de color amarillo muy claro o transparente, ¿verdad? Si los orines están muy oscuros, nuestro cuerpo nos está diciendo que no necesito más agua, estoy deshidratado y hay que tomar más agua. Y también para asegurarnos que estamos recibiendo suficiente agua, nos ayuda a beber agua en cada comida y antes de cualquier refrigerio, ¿verdad? También nos ayuda para no comer tanto y para asegurarnos que estamos tomando suficiente agua. Y aquí arriba también tenemos un test para determinar el grado de deshidratación, ¿verdad? Si pellizcamos la piel y toma un tiempo para desaparecer el pliegue, entonces necesitamos más agua, pero si no se mantiene por un lapso de tiempo, no estamos deshidratados. Entonces, otra cosa que podemos hacer para asegurarnos de que estemos ingiriendo, tomando suficiente agua es hacer una agua infusionada. Esta es nuestra receta de este mes. Y a muchas personas, estamos compartiendo esto porque a muchas personas no les gusta el sabor del agua natural, ¿verdad? Si no más de la llave o del filtro, pero la agua infusionada proporciona un sabor adicional y también diferentes vitaminas y minerales de las frutas y verduras que le agregamos. Y hay infinitas opciones para infusionar agua y unas recetas comunes combinan lo siguiente, ¿verdad? El pepino y el limón, la frambuesa y el romero, la fresa y el tomillo, varias cosas. Y puedes ser creativo con tu agua. Aquí yo tengo un agua que tiene frambuesas y fresas y menta. Y solamente lo que quieres hacer ya cuando tengas tus frutas o tus verduras seleccionadas, las quieres cortar, lavar primero más que nada. Cortarlas y luego agregarlas a algún envase que tenga agua, un vaso y luego revuélvalo. Lo puedes, con una cuchara o algo así, hasta lo puedes revolver así nomás en el envase. Y luego déjalo, déjalo en paz, déjalo que se sienta ahí por una o dos horas a temperatura ambiente o la puedes también refrigerar. Pero si la quieres refrigerar, es importante déjala por tres o cuatro horas. Y luego puedes disfrutar tu sabrosa bebida, ¿verdad? Si han intentado una receta en específico para hacer agua infusionada, si lo han intentado o nunca lo han intentado, nos gustaría saber. Si quieren comentar aquí abajo, mandarnos un mensaje que yo intenté esta receta y me encantó. Yo usé estas frutas o estos vegetales, el pepino de mi jardín, la menta de mi jardín, cosas así. Nos gustaría mucho saber si les gustó la receta o si lo han intentado antes. Y para continuar, el tema de jardín de este mes, me estoy moviendo por todos lados en la pantalla para que puedan ver toda la información. Pero el tema del jardín de este mes es el riego. Como hablamos un poco en mayo, el riego adecuado es esencial para el crecimiento de sus nuevas plantas, ¿verdad? O de su jardín, de cualquiera de las plantas. Pueden presentarse muchos problemas cuando el riego se realiza con demasiada frecuencia, si riegas de más o si no riegas suficientemente. Cosas como la podredumbre, los mojos, los hongos, pueden pasar si riegas de más. Y también si riegas de más, puedes atraer a las babosas y los caráculos. Porque esos son pestes que se atribuyen al acceso de agua, no sé por qué, pero les gusta estar en lugares húmedos. Si riegas de tu jardín de más, se van a atraer a esas plantas, van a comer sus plantas. Del mismo modo, de la otra mano, pues la división de frutas, que es muy común en los tomates, puede ocurrir cuando una planta se riega muy poco, se seca demasiado. Y luego se le da un exceso de agua, ¿verdad? No tienes agua, no tienes agua y luego tengo tanta agua, no sé qué hacer con ella. Y la fruta se divide. Pero además, aunque queremos regar constantemente y regularmente, la agua puede desperdiciarse dependiendo del método de riego y la hora del día en la cual estamos regando. A continuación, hay algunos consejos importantes para tener en cuenta cuando estamos regando nuestros jardines, ¿verdad? Que nos pueden ayudar no solamente a asegurarnos que nuestras plantas estén saludables y que tengan suficiente agua, pero de asegurarnos que estemos ahorrando agua y que no estemos desperdiciando del agua. La primera va a ser que eliges un horario regular de riego, ¿verdad? Que riegues en un horario. Puede ser lunes, miércoles, viernes, martes, jueves o sábado. Pero cuando las plantas estén muy jóvenes, se puede regar más frecuentemente. Porque cuando las plantas están muy jóvenes, a lo mejor pueden necesitar regar diariamente porque a ellos les gusta mucho estar húmedos, ¿verdad? Cuando están muy chiquitos, que no se sequen para crecer, para fortalecerse y poder crecer grandes, ¿verdad? Pero una vez que se establecen, cada dos días está adecuado, ¿verdad? Y entonces aquí es cuando sugerimos regar los mismos días también porque tener un horario en mente, tener una rutina es muy importante para recordarnos. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de regar el lunes, el miércoles y el viernes. Y a lo mejor el sábado o el domingo si el suelo está seco. O también pueden regar el martes, el jueves, el sábado. Y a lo mejor el domingo y el lunes si el suelo está seco. Escoge un horario que funcione para usted, para su familia, porque eso es lo más importante, ¿verdad? Que funcione para ustedes, pero también que lo estén haciendo para su jardín. Algo importante, si llueve, retrasa el riego, ¿verdad? Porque hasta el próximo tiempo cuando el suelo esté seco. Y para comprobar o revisar la humedad en el suelo, podemos usar nuestro dedo. Siempre podemos revisarla y debemos hacer esto cada vez que estamos regando, ¿verdad? Siempre revise la tierra con su dedo, solamente presionándolo unos centímetros hacia abajo y sintiendo la humedad de la tierra. Aquí tenemos una foto, ¿verdad? O sea, nomás haga un hoyito ahí, siente la humedad de la tierra. Si su dedo, si se siente seco, su dedo sale seco, es hora de regar, ¿verdad? Si todavía se siente un poco húmedo, a lo mejor puedes esperar hasta el próximo día o hasta más tarde en el día. Pero si está mojado también, si está mojado de más, a lo mejor vas a necesitar esperarte un día o dos días. Si se siente empapada así, espérate más tiempo, no le echas tanta agua. También lo que puedes hacer es, puedes invertir en un medidor de agua de suelo que lo puedes agarrar por alrededor de unos 10 dólares en Home Depot para ayudarlo a regular mejor la humedad en su cama de jardín, ¿verdad? Es una cosita que metes al suelo y te dice si está húmedo o si no está húmedo o si está seco. Y es importante comprobar la humedad del suelo antes de regar y también después de regar. Después de regar, el suelo debe de estar húmedo de 3 a 4 pulgadas hacia abajo. Si solo está húmedo, en la parte superior de una pulgada aproximadamente, no ha regado lo suficiente como para que el agua llegue a las raíces de sus plantas, ¿verdad? Entonces, si solamente está mojado o húmedo la primera pulgada o las dos pulgadas de la superficie del suelo, es necesario regar más porque a las plantas les gusta más cuando los riegues profundamente que regarlos así solamente por encima cada ratito. Otra cosa que es muy importante hacer es pellizque. Es importante pellizcar las hojas dañadas. Aquí podemos ver unas hojas dañadas. Aquí también hay hojas dañadas. De cuando la planta se seca demasiadamente o se riegue demasiadamente. Y también es importante pellizcar las hojas dañadas que muestren signos de mojo o de enfermedad. Y queremos hacer esto para que nuestro jardín sea saludable y sano y para que no se propaguen las enfermedades al resto de la planta, ¿verdad? Corta las pellizcas, las hojas. No las tienes en tu pila de compost. Si las tienes, tíralas a la basura. Y también tenga cuidado de no dejar que sus plantas se sienten en demasiada agua, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de tres plantas. Uno que está demasiado seco, uno que está saludable y sano, y otro que tiene demasiada agua. Porque si su planta se queda sentada en mucha agua durante largos periodos de tiempo, las raíces se pueden podrir. Porque, y esto pasa mucho en las plantas que están en macetas sin agujeros. Sin agujeros de drenaje adecuados. Y cuando esto pasa, se ahogan las raíces porque las plantas necesitan también, no solamente necesitan agua, pero también necesitan oxígeno, ¿verdad? Son como los humanos, necesitamos las dos cosas. Y la pudración de la raíz puede ocurrir cuando el suelo permanece empapado, mojado, por más de 24 horas. Además, si su suelo es principalmente de arcilla, necesitará agregar compost u otras enmiendas orgánicas para aumentar la capacidad del suelo para drenar la agua, ¿verdad? Porque aunque no le estés echando tanta o no le estés regando cada día, si tienes un suelo muy arcilloso, la agua se va a quedar en el suelo. Y con agregarle y mezclarle compost u otras enmiendas, ayuda a que el agua no solamente se quede en el suelo, pero que se drene de la manera adecuada. Y aunque el suelo orcioso tenga muchos nutrientes necesarios para cultivar plantas sanas, la textura de ese suelo, de ese tipo de suelo, es lo que necesita enmendarse para que drene de una manera adecuada. También lo que puedes hacer para ahorrar y no desperdiciar la agua es colocar mantillo alrededor de las plantas, arriba en el suelo, para evitar la evaporación y para disminuir la cantidad de agua utilizada y desperdiciada. El heno, la paja o las hojas secas son buenas opciones para usar como mantillo. Y el último consejo que tenemos es que dreguen por la mañana, porque con hacer eso evitará la evaporación de la tarde durante la parte más calurosa del día y permitirá que las plantas absorban el agua antes de que el sol esté en su punto más alto, antes de que esté demasiado caliente afuera. Otra razón por regar por la mañana es para que sus plantas no tengan agua en sus hojas durante la noche, porque este exceso de humedad durante la noche puede atraer plagas como babosas y caracoles y también enfermedades como los hongos y las bacterias que soplan en el viento. Y encuentran un ambiente ideal en esas hojas húmedas para el crecimiento de los hongos, de diferentes cosas así. Pero sí, esos son los consejos. Riegue en un horario, eso es lo primero. Si llueve, retrasa el riego. Siempre revisa la tierra con su dedo antes y después de que riegues, antes para asegurarse que no esté tan húmeda la tierra, para asegurarse que esté seca, y después para asegurarse que regaron de una manera adecuada, que el suelo sea húmedo no solamente de 1 o 2 pulgadas del superficie, pero de 3 a 4 pulgadas más profundamente. El cuarto consejo fue que pellizquen las hojas dañadas para que tengan mojo, enfermedad o si están secas para evitar que no se propaguen esas enfermedades el resto de la planta o de su jardín. También el siguiente consejo fue no dejar las plantas en demasiada agua, de asegurarse que su suelo tenga drenaje suficiente. Y el sexto consejo fue de colocar mantillos sobre el suelo alrededor de sus plantas y el séptimo consejo fue regar por la mañana. Esos fueron todos los consejos. Y si hacen esos, si los siguen, sería muy bien no solamente para sus jardines, pero también para la conservación del agua. Y a continuación con ese tema de conservar el agua, ese es nuestro tema de cambio climático de este mes. Y estamos hablando de eso porque es algo muy importante de hacer, ¿verdad? La conservación del agua no solamente incluye las prácticas y los métodos para regular el consumo de agua, pero también habla de las cosas simples que podemos hacer, ¿verdad? Porque el agua es un recurso vital, pero limitado, ¿verdad? Y esto es porque aunque el planeta sea lleno de agua, solamente el tipo de agua que nosotros usamos son las aguas continentales, ¿verdad? O la agua dulce. Y este recurso es muy esencial no solamente para los animales y la planeta, pero para los seres humanos también, ¿verdad? Y para toda la vida en nuestro planeta, en la Tierra. Aquí pueden ver unos datos, unos hechos sobre el agua en el planeta. Aquí podemos ver que de toda el agua en el planeta, solamente 3% o 3 a 4% del agua de la Tierra es agua dulce, ¿verdad? Es agua que nosotros podemos usar. Y solamente 1% de agua dulce es agua potable, ¿verdad? Porque 2%, 2% o 3% es agua congelada en hielo y todo eso. Y el 1% son lava que están en los ríos, en los lagos y todo eso que podemos usar nosotros para tomar, para regar nuestras plantas, para hacer todas esas cosas. Y cuando miren estos datos, estos gráficos, cuando vean esta información, ojalá vean por qué es la razón por la cual es muy importante de conservar el agua, ¿verdad? Porque aquí vemos que el 70% del cuerpo humano está constituido por agua, ¿verdad? Necesitamos 1 o 3 litros de agua. Y eso para nosotros es muy importante el agua. Y si se acaba el agua, se acaba, ¿verdad? Si se convierte toda en agua salada, no vamos a poder usarla. Así que es muy importante guardar este recurso esencial. Y por eso es importante ponernos a pensar en estos temas, ¿verdad? En cómo podemos conservar el agua, en cómo podemos cuidar este recurso vital y limitado, ¿verdad? Pero también, como pueden ver en la infografía, hay varias razones por las que debemos conservar el agua, ¿verdad? Uno puede ser que, uno es que debido al aumento de las temperaturas globales y los cambios en los patrones climáticos, debemos prepararnos para futuros muy, muy secos, ¿verdad? Para futuros, para sequías futuras y para el aumento de la desertificación. Ese es el proceso por el cual la tierra fértil se vuelve en tierra árida, porque no hay suficiente agua por bastante tiempo. Otra razón es para conservar el agua es para evitar el aumento de los costos del agua que pueden ser causados por alta demanda y bajo suministro y para evitar el posible conflicto que puede ocurrir cuando las personas luchan por recursos limitados. Otra razón es para preservar el medio ambiente, porque entre más tomamos nosotros y desperdiciamos los humanos, menos está disponible para las plantas y los animales. Otra razón es para fortalecer nuestras comunidades. Tenemos menos conflictos, tenemos más equidad en el intercambio de recursos si conservamos el agua y para tener agua disponible para la recreación. Y también por todas esas razones, razones del medio ambiente, de recreación, de salud, de equidad, de evitar el conflicto, hay que conservar el agua, ¿verdad? Y una manera de la cual podemos hacer eso, de cómo podemos agarrar el agua es con el agua gris o que también se conoce como el agua servida o el agua usada. Porque aunque prendemos la llave para tener agua fresca para tomar y sabemos que ese recurso está allí para nosotros, mucha gente no sabe que puede reutilizar el agua de los baños que usamos, de la cocina y de la colada también. ¿Por qué? Y esto se puede hacer con un simple sistema de aguas grises. Porque con este sistema de aguas grises podemos reutilizar el agua y dirigirla a nuestros jardines o nuestros patios, ¿verdad? Si tenemos pasto podemos usarlo para agregar nuestro pasto también. Este proceso nos ahorrará dinero y salvará al medio ambiente de la escasez de agua debido al uso excesivo de agua. En California, solamente en California, muchos de nosotros, no solamente en California, pero en California, muchos de nosotros estamos familiarizados con la conservación del agua, ¿verdad? Porque estamos, y esto es debido a los frecuentes periodos de sequía que hemos tenido en California. También porque crecemos mucha comida aquí, sabemos que el agua es un recurso muy importante. Pero esto no es el caso en muchos lugares de los Estados Unidos. Y por eso, porque en muchos otros lados no piensan en conservar el agua, es muy importante hacerlo aquí. Y también es muy importante hacerlo en otros lados y educar a la gente allá, pero más que nada aquí solamente podemos controlar nuestras acciones y por eso es muy importante conservar el agua en casa, aquí en California, en todos lados. Y todos podemos hacer nuestra parte para conservar el agua, que es uno de nuestros recursos naturales más preciados y esenciales. Una de las maneras de la cual podemos usar agua gris es con un barril de lluvia. Y esta opción puede ser costosa para empezar, puede costar entre 80 y 100 dólares para un barril de lluvia, pero le ahorrará dinero en su factura de agua a largo plazo. Porque estos barriles se colocan debajo de las canaletas de lluvia y recogen el agua de lluvia que corre en su pecho, ¿verdad? Y en vez de dejarlo drenar a la calle, a donde sea, la estás guardando. Y luego guardas esa agua para usarla en tu jardín o en tu patio. Puede tener una simple manguera que se conecta al fondo del barril de lluvia que drena el agua en su jardín cuando sea necesario. Puede cerrar la válvula mientras llueve y luego abrirla en un día cálido y seco para regar sus plantas y los barriles de lluvia generalmente usan la gravedad para hacer que el agua fluya a su jardín. Entonces, por eso deben de colocarse más arriba del nivel del suelo como un par de pies de altura es suficiente. Y pueden hacer eso con una estructura de madera, con unas piedras para elevarlo un poco, con unas piedras así que se ven así, pueden poner unas ahí. Y los barriles de lluvia también son importantes porque no hay huella de carbono del proceso de tratamiento del agua porque simplemente cae de las nubes, ¿verdad? No hay que filtrarla, cae de las nubes, del cielo y la podemos usar en nuestro jardín. La otra cosa que podemos hacer para ahorrar la agua es evitar usar agua en las horas puntas. Porque las horas puntas de uso de agua. Porque en San José las horas puntas de uso de agua son de 2 a 7. De 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Durante este tiempo, la compañía de agua cobra más por el agua que se utiliza también porque hay más demanda, pueden cobrar más para usar el agua durante este tiempo. Consulte con su proveedor de agua para ver qué tarifas se aplican a su uso y las formas de conservar el agua. Ellos tienen mucha información sobre cómo puedes hacer eso. Y también si riega a su jardín por la mañana, se ahorrará dinero en su factura de agua y evitará la evaporación del mediodía también. Permitiendo que sus plantas obtengan la mayor cantidad de agua que pueden absorber. Y estas dos cosas de no usar agua en las horas puntas de 2 a 7 y de tener un barril de lluvia son dos cosas más grandes que podemos hacer. Pero también hay cosas chiquitas, cosas simples que podemos hacer. Cosas habituales para guardar y ahorrar y conservar el agua. Estos hábitos diarios que podemos hacer empiezan con nosotros, ¿verdad? Con tener estos hábitos pequeños, regulares, podemos crear un gran impacto con el tiempo, ¿verdad? Porque nuestras acciones se aumentan, las cosas buenas que pasan por nuestras acciones aumentan con el tiempo. Y lo primero que podemos hacer para conservar el agua es medir y regular la duración de nuestras duchas o de nuestros baños. Es importante mantenerlas alrededor de 5 a 10 minutos, 10 minutos lo máximo. Y cuando se está enjabonando, cierra el agua, la llave del agua para evitar el desperdicio. Y luego enciéndelo de nuevo para enjuagarse. También puede instalar un cabezal de ducha de bajo flujo para ahorrar agua y dinero. El segundo paso que puedes hacer es simplemente cerrar la llave mientras te cepillas los dientes y luego ya que termines para enjuagarte la boca, lo puedes prender otra vez. El tercer hábito que puedes tomar o puedes hacer es usar un tazón o un balde pequeño de agua para afeitarse o depilarse, ¿verdad? Esto ayudará a reducir la cantidad de agua desperdiciada y simplemente puedes sumerger el rastrillo en el recipiente con agua tibia para enjuagar cuando sea necesario. El cuarto hábito o el cuarto consejo que puedes hacer es utilizar agua de baño para regar las plantas interiores o exteriores. Si te bañas y llenas la tina, en vez de dejar que esa agua se drene y se vaya, que se tire no más, agárrala, úsala para regar tus plantas afuera. Asegúrate que no tenga tanto jabón ni nada de eso, pero si tiene un poco está bien. Y lo puedes usar para tus plantas interiores y exteriores. El quinto hábito o consejo que puedes hacer es usar los ajustes más cortos en sus lavavajillas y lavadoras de ropa. Aunque sean convenientes también, estas máquinas generan mucho desperdicio de agua y usan mucha agua. Usan mucha agua. O mejor lo que puedes hacer es lavar a mano sus platos en una tina con agua jabón. Pero si tienes muchos trastes, a veces es mejor usar la lavavajillas. Pero si tienes unos cuantos y puedes llenar una tina en un lado de tu cocina para lavar tus platos, puedes hacer eso. También lo que puedes hacer es muy importante y es muy fácil no comprar agua embotellada porque el procesamiento y envasado de esa agua embotellada crea inmensos residuos a nivel mundial. Crea desperdicio de plástico, de energía y lo único que necesitas es un sistema sencillo de filtración en tu hogar y unas botellas reutilizables. Y esto le ahorrará mucho dinero y le ayudará a reducir su huella de carbono. Y también aquí como tenemos mucha gente para cuidar nuestra agua, la calidad del agua, hasta el agua de la llave está más que bien para tomar. La calidad está alta, saludable, la puedes tomar así. Pero si quieres un filtro, hay unas opciones muy fáciles de usar y que no cuesten tanto para comprar. Y el último consejo, el último hábito que puedes hacer es arreglar las fugas rápidamente. Si observes fugas en las mangueras o en tuberías, es importante corregirlas rápidamente para que no se gaste tanta agua porque con una solamente fuga o gotera vas a desperdiciar agua de cantidades muy grandes. Entonces, lo que les vamos a pedir que hagan hoy es que escojan una forma que puede comprometerse para reducir su consumo de agua hoy en día. Puede ser una de estas formas aquí, una de las siete. Puede ser otra forma, pero escoge una y cuéntanos en los comentarios de este video o comparte la forma de la cual vas a reducir tu uso de agua o vas a conservar agua con su instructor. Puede ser Rita, puede ser Mary Lou, puede ser yo. Y déjanos saber qué vas a hacer para conservar la agua. Escriba su compromiso en un papel y compártelo con su familia y póngalo como recordatorio en la cocina o en el baño u otra área común en su casa, donde la va a ver cada día y se va a recordar, ok, tengo que regular la duración de mis duchas, tengo que cerrar la llave, tengo que hacer estas cosas o estas otras cosas. Y con eso terminamos con el taller. A ver, tenemos unos cuantos, como solamente unos anuncios muy cortos hoy. Para los participantes del programa, asegúrense de enviar un mensaje de texto o un correo electrónico a su coordinador para decirles que ha visto el video de junio. Esto es muy importante para nuestro programa, para el éxito del programa, para saber que está funcionando y para saber que todavía quieren participar en el programa. Déjanos saber, solamente avísenos, ya vi el video de junio. Este es lo que comprometo a hacer para conservar agua. Y también déjanos saber si tienen alguna pregunta sobre jardinería. Si ven algo que no conocen, si están preocupados por sus plantas, si ven algo que está pasando, déjanos saber y nosotros estamos aquí para ayudarles. Y también, como siempre, por favor, comparte el trabajo de Valle Verde con sus familias, con sus amigos y visite nuestro sitio de web en valleverde.org para obtener más información o mándanos preguntas por correo electrónico para alguien en ese correo electrónico si tienen preguntas o más información. Y también es muy importante compartir el trabajo de Valle Verde porque todos los programas son gratuitos por todos los residentes de bajos ingresos en el condado de Santa Clara que tienen permiso de usar su espacio, si es su casa, si están rentando, si tienen un espacio de cuatro a ocho pies en sus casas para hacer jardinería y si ese espacio tienen menos de seis horas de luz solar por día. Si tienen esas tres cosas, permiso, espacio y luz, y son de bajos ingresos, pueden registrarse para nuestro programa, les ayudamos, les damos talleres como este, les damos consejos, les damos todos los recursos y toda la educación que necesitan para crecer su propia comida. Entonces, con eso, muchas gracias por asistir a nuestro taller virtual de junio. Si tienen cualquier pregunta, pónganlo en los comentarios abajo, mándanos un mensaje si estás en el programa y nos vemos en julio. Muchas gracias.